Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el día de hoy se enfrenta a la Liga MX en contra de la MLS Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like en forma de apoyo Si creen que el equipo de la Liga MX vencerá a la MLS Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito Activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido amigos no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido crack Quédate hasta el final de este video La espera terminó, este miércoles 25 de agosto Las grandes figuras del fútbol mexicano y del fútbol de los Estados Unidos Se verán las caras para llevar a cabo el All-Star Game de la Liga MX en contra de la MLS Amigos, ambas escuadras iniciaron su preparación desde inicios de la semana Y es que son un total de 26 futbolistas llamados por la Liga MX y 26 por la MLS Futbolistas de la talla de Carlos Vela, el Chicharito Hernández y André Pierre Guignac No serán convocados para este partido debido a que están lesionados Cracks por el lado del equipo mexicano de la Liga MX Tendremos a jugadores de la talla de Memo Ochoa, Jesús Gallardo, Orbelín Pineda El Cabecita Rodríguez, Unes Mori y de técnico amigos va Juan Reynoso Ahora amigos, sin duda nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido de la Liga MX en contra de la MLS Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido únicamente va por la señal de ESPN Y dará inicio a las 8.30pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de ESPN o ESPN2 Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo O bien por YouTube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like ¡Gracias! ¡Gracias!